Voy a quedarme con todo, en cualquier ritmo yo me acomodo Si a ti no te gusta, busca entonces otro moto Este álmo activao, pero puse a mi lado Cortona y torao, a la mierda el pasado Yo ya de eso no me acuerdo Echando mucho humo pa' sentirme en el infierno Mando pa' la historia un recuerdo Sabes que en la pista yo no me pierdo Llamando tortilla con dos mis compadres Nos vamos al galeta, nos vamos al gare Saltando los eventos, porque me pare Me dicen que pare, me dicen que pare No paro con nadie, let's get it Let's get it, let's get it, let's get it No paro, soy calcio Let's get it Voy a seguir en la mía, jodiendo de noche y jodiendo de día Solo me vivo el día a día, puesto pa' lo mío Y con lo que hable en lo que diga Pa' tardos que me miren feo Pa' piensa como y dejen ese rodeo Me lo fumo en un batín y subo Hijo de la bitch, como yo ninguno Tengo veintiuno Y los panas no creo, se van como el humo Siempre ando ready por Neptuno Y de inmediato me de desayuno Let's get it, let's get it, let's get it Anday con el como los giles Te meto mientras fumo un filo Y yo salgo a buscarte inyecto con tripiles Andamos como siempre es quiere Buscando el dinero queremos los placeres Paseando por Sanbeca arriba del Mercedes Pero no tranquilo que con todo me quede Lo saben, lo sé, paciencia y fe Pronto llegarán los billetes de 10 No tengo todo lo que quiero pero mucho amor y hoy la contaré Al carajo el que no sea mi pana Me cago en la madre de los que lo maman Todo logique tenga dos caras que no pisan falso Te vas a morir con la trampa Con flu de perverso en el club Lo mato con el bajo en mi trap Soy dueño de la carretera No quiero esperar, I don't give a fuck Me importa una mierda los que no la ven Sigo con Joey siempre vamos a cien Escuchando el beat yo me siento un rehén Si quieres un beat hableme al DM Sé que yo no paro dime entonces quién La fama la veo como un vaivén La vida es el riel y yo soy el reno Pierdo la ruta, oh my God, yeah A fuego vamos, con fuego quemamos Nunca paramos, ni los brazos bajamos El juego ganamos, nada ha sido en vano Todos los días con el sazón despertamos Let's get it, let's get it, con los de mi Legate y Mercedes, un Parallel City Flow de Bahama, tu mami me lo mama Rompo la pista, yo donde vaya Yeah Let's get it Vamos a romper las pistas como es Yo win Calcí Oh John Warfo Cabrojota Let's get it 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 Gracias por ver el video.